¿Qué tal amigos? El día de hoy les tenemos un nuevo capítulo de El Buen Diente. Hoy les tenemos un nuevo restaurante de nombre Xavi Xavi, que mis compañeros Claudia, Andrea de Diego y Manuel Cantaero les explicaran por qué es un buen restaurante a donde ir a consumir. A continuación Claudia tendrá una entrevista con la gerente del restaurante. No se lo pierdan. Adelante Claudia, estamos contigo. Muchísimas gracias Kike. Pues bueno, les tengo a ustedes una noticia increíble. Estamos en Xavi Xavi, un restaurante por la Glorita Chapalita que tiene muchísima energía, súper buena comida y la verdad tengo muchísimas ganas de regresar aquí. Estoy con Carmen Ramírez, ella es la gerenta y nos va a platicar un poquito de su experiencia aquí en Xavi Xavi. ¿Cómo estás Carmen? Hola, muy bien Klau. Qué bueno. Oye, pues bueno, primero quiero que me empieces a contar cómo empezó este concepto de Xavi Xavi, esta decoración que tiene como un poquito vintage, este acogimiento que le dan a sus clientes cuando llegan. ¿Cómo está esa onda? Cuéntame. Mira, todo empezó cuando la dueña se quiso traer el concepto de Francia, así estilo Xavi Chic. Y aparte de restaurantes market, también vendemos todo esto que ves atrás. Sí, cojincitos, libros, pues hay de todo. Y aparte también es decoración, ¿no? Sí, también tenemos panadería, vendemos mermeladas, chiles, cremas de cacahuate, el pan se elabora aquí, en el restaurante. Y todo eso está hecho por manos de artesanos jaliscienses. Ay, qué bueno, porque hay que apoyar muchísimo al talento mexicano, ¿no? Claro que sí. Este tipo de conceptos que se arman y más aquí en Jalisco, para que toda la gente que nos está viendo venga aquí a este restaurante. Oye, ¿qué es esto de Xavi? ¿Qué significa Xavi Chic y Xavi Xavi? ¿Qué significa esta palabra? El Xavi es una palabra como una fusión de lo nuevo con lo viejo. Todo empezó en, empieza en Inglaterra. Las señoras se iban a sus casas de campo y se llevaban todo lo que tenían de sobra en su casa o que estaba ya medio viejito. Se lo llevaban a guardarlo en la casa de campo. Entonces empezaban a armar pues mi comedor con otra silla, diferente, que la lamparita, que... Como un poco de todo. Sí, un poco de todo. Entonces les empezó a gustar y ya lo hicieron más chic. Entonces ya, de hecho, las cosas nuevas se hacen con apariencia, con terminados así medios, medios viejitos, perdón, o son cosas viejas, pero restauradas. Ay, muy bien. Pues ahorita se está usando como todo ese concepto vintage y está muy, muy de moda. Y este restaurante pues tiene mucho ese estilo, me gustó mucho. Oye, cuéntame un poco de la comida. ¿Qué tienen aquí? Porque me estaban diciendo que tienen desayuno, comida y cena, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué nos puedes más o menos recomendar? Mira, para la mañana, bueno, los desayunos son deliciosos. La verdad, los precios son increíbles porque mucha gente piensa que es carísimo y no. De bueno. Tip. Sí, es un buen tip. Una especialidad son las crepas al pimiento. En ningún lado las vas a encontrar así de buenas como están aquí. Tienen una salsita a base de pimiento morrón y vienen rellenas de queso gouda y jamón de pavo. Ay, qué rico. Y también tenemos el especial Xavi. Es un especial de la casa. Es un hojaldre. Se parte a la mitad, se le pone un par de huevos revueltos y se baña con una salsa de espárrago. Se sirve con dos espárragos y está delicioso. Frijolitos y papas cambray. Ay, qué rico. Pues ya saben todo el mundo, para que vengan a Xavi Xavi y prueben estos platillos. Oye, cuéntanos un poquito del restaurante, cómo se maneja, cuántas personas tienen, cómo es la comunicación aquí, pues, interna de todos ustedes como mini empresa, ¿no? Ok. Somos hasta ahorita 21, 21 empleados. Tenemos una comunicación muy asertiva, se hacen briefings por la mañana. Aparte de que el encargado de turno hace su checklist cuando llegamos y hay esa comunicación en el briefing que tenemos que sacar en especialidades, porque sí hay especialidades diarias. Ok. Y todo se le comunica al, todos los chavos se comunican con el capitán de meseros y el capitán de meseros ya se comunica con nosotros. Ay, pues qué padre. La verdad es que este restaurante se lo recomiendo mucho porque tiene, pues, pues un ambiente muy como energético y te dan ganas de quedarte aquí o a tomar un cafecito o a irte a desayunar con tus amigos, con tu novio, etcétera. Y también, este, me metí a internet y chequé que tienen como una parte especial para cenas de pareja o algo así. A ver, cuéntame de eso. Ese es el kiosco, ese lo tenemos ahí en la parte del patio, es privado. Subes unas escaleras y está ahí el kiosquito. Ha habido muchísimas pedidas de mano, pedidas de los chavos para que sean sus novias. Casi lo tenemos ocupado toda la semana. Tienes que hacerlo con una reservación previa. Sí, se hace la reservación previa porque está bien difícil encontrar fecha, sobre todo el 14 de febrero. Y, este, la cena, pueden pedir cosas especiales como un saxofonista, este, flores aparte. Sí, sí. Los mismos músicos que tenemos, que es martes, digo, miércoles, jueves y viernes, que tenemos música, ellos mismos pueden ir a tocarles allá en el kiosco. Oye, pues qué padre, para que todas las personas que nos están viendo que tengan novio o que quieran proponer matrimonio, pues esta es una súper buena opción para que vengan ustedes a hacer esto aquí. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias Carmen por estar con nosotros. Gracias. Y los invitamos a venir a que ustedes ahora nos digan qué opinan de Xavi Xavi. Muchísimas gracias Enrique, vamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias por todo Claudia. Una muy, muy buena entrevista. Dale nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a la gerente del lugar. Entonces, a continuación vamos a pasar con Manuel Cantarero, que también se encuentra en el restaurante degustando algunos platillos especiales que nos recomiendan la gente del lugar. Entonces, vamos contigo Manuel, dinos qué pasa con esos platillos tan ricos. Muchísimas gracias Enrique y pues seguimos aquí en Xavi Xavi, donde pues como podrán ver me tienen muy bien atendido. En lo que realmente sientes un sabor un poco distinto, tienen que venir a probarlo. Además de que tiene una ligera espuma que lo hace espectacular. Además de esto, tenemos aquí presente el especial Xavi. El especial Xavi son huevos revueltos que van entre una pasta de hojaldre bañados con salsa de espárrago y por un lado tiene papita cambray que va salteado con especias y además en aceite de olivo. Próximamente les diré, pero se ve que está maravillosamente rico. Y por acá tenemos también las crepas al pimiento que son una gran especialidad de la casa, que son rellenas de pollo y además van bañadas con una salsa de brócoli y también de espárrago y por encima tiene además un poquito más de queso para darle un poquito más de sabor. Pero esto no es todo de la carta de desayunos, porque también tienen pan francés de mora y plátano, tienen huevos benedictinos, huevos florentinos, en fin, una gran variedad de deliciosos platillos que no se pueden perder. Además de los desayunos, tienen también la carta de comidas. Para los que tengan gran apetito pueden venir a degustar una deliciosa carne como un ribeye o pueden también venir por algo un poco más ligero, como unas entradas, unos ostiones ric, pueden venir por un baguette de salmón, en fin, una gran variedad de productos que no se pueden dejar de perder. Y además tienen una carta especial que habla de cafés y tés. Tienen unas grandes y, verdad, muy originales infusiones como por ejemplo un café americano, un expreso doble, un latte. Tienen también el chocolate caliente y un delicioso café inglés irlandés que no se pueden perder. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente en la sentiente de entrega. Nos vamos contigo Enrique. Muchas gracias, la verdad, Manuel, sería riquísimo todo lo que estás comiendo. Ahorita saliendo de mi casa voy para allá, voy a llevar a alguna niña, algún amigo, lo que sea, pero tengo que ir a comer ahí. Pero ahora vamos a una parte importante. Queremos ver el lugar por dentro y para eso nuestra compañera Andrea de Diego se ha encargado de hacernos un pequeño tour por el lugar. Andrea, ¿nos puede hacer el favor de darnos el tour? Bueno, muchas gracias, Kike. Estamos aquí en el restaurante Xavi Xavi, localizado a unas cuadras de la Glorieta Chapalita sobre Avenida Guadalupe. Bueno, como pueden ver, la arquitectura y el estilo de este lugar es un poco vintage, como con un toque francés. La verdad ni te sientes en México. Acompáñenme poquito para enseñarles el lugar. Bueno, como pueden ver, pueden estar aquí en la terraza, al aire libre, si quieren platicar a gusto. O ya más en la noche, en la tardecita, podrían estar aquí adentro como un poco más acogedor. Y la verdad es que observen todo el lugar. Está demasiado acogedor y como que tiene un estilo muy francés. Y también este restaurante se llama Market. Entonces, el Market lo que incluye es, como todas estas cosas que venden aquí, que son por ejemplo panque de manzana gluten free, rollitos de arándano, crema de cacahuate. También tenemos todos esos cojines y cosas, estilos francesitas, que por si te quieres llevar a tu casa, pues es más o menos el estilo que se maneja aquí en el restaurante. Bueno, acompáñenme un poquito más acá, que les quiero enseñar la otra terraza, que está a espaldas del restaurante. Aquí tenemos, pues el bar. Y aquí atrás está la terraza, donde puedes, pues si tienes alguna reunión con tus amigos, o si quieres algo como más privadito, puedes estar aquí y cabe más gente para, pues, estar con privacidad y platicar a gusto. Y bueno, ahora la parte más especial de este restaurante está aquí arriba en estas escaleras. Que bueno, si tu novio te trae aquí o con el que está saliendo, ya te imaginarás por qué es, ¿verdad? Porque es algo muy especial. Entonces subes estas escaleras. Que te llevan a este kiosco, súper romántico, la verdad. Nos contaron que aquí en este restaurante hacen muchísimas pedidas, este, pues, propuestas, dan anillo. Como pueden ver, está súper bonito. En la noche, este, lo alumbran con velas. Súper romántico para pasar un rato inolvidable, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Y regresamos contigo, Kike. Gracias. Pues bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Fue un gran capítulo, shabby shabby. No se, no se lo pueden perder, de verdad. Ya ven que es una buena opción para ir a desayunar, comer, cenar, ir con amigos, con el novio, con la novia, con el prometido, con el vecino, con el cuñado, demás. Acuérdense que de sus redes sociales los pueden seguir en Facebook, en Instagram, demás. Y pues no pueden, no pueden dejar de faltar este gran restaurante, la verdad. Le ve riquísimo, tiene un buen precio, una dedicación muy buena también. No falten y los esperamos en el próximo capítulo de Buen Diente.